¿Está jugando con fuego y se va a quemar? Tu padre y yo los educamos en la libertad. Necesito garantías sobre mi vida, señor. Tú y yo sabemos quién mató a Teodoro Serrano. La moda fue muy cara, así de que más aplauso, más aplauso. Te empalagaste con tanto horror. Solo hay una cosa que me importa en este momento. ¡Sacar a Sebastián de la cárcel! ¡Sacar a Segurar!